El soldado profesional de 21 años, Diego Castro González, fue declarado culpable por el tribunal como autor del homicidio de Iván Ortiz la noche de año nuevo del 2014 en Penco. La misma institución este miércoles dictó sentencia. Tres años y un día deberá cumplir, pero escuche bien, en libertad. Que reuniéndose los requisitos que exige el artículo 15 de la ley 18.216, modificada por la ley 20.063, se sustituye al sentenciado el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por la pena de libertad vigilada por igual término que el de la pena privativa de libertad que se sustituye. La colaboración en la investigación e irreprochable conducta anterior lo libraron de la cárcel por una pena sustituta. La familia de la víctima no encuentra consuelo con la resolución de la justicia. O sea que hasta llegar y matar, o sea que yo voy ahora y me pillo el desgracia y lo mato. ¿Y qué me van a dar a mí? ¿Me van a condenar? Yo lo pillo y lo mato. Así de simple. La justicia no hace nada, que al final matamos un perro y lo dan más años que a él. Le dieron tres años de libertad y él estaba muerto. No queda palabra para eso. El Ministerio Público pedía cinco años para Castro González. En el juicio su abogado intentó probar legítima defensa e incluso absolución. Ambos argumentos fueron descartados. Por ello, la Fiscalía quedó conforme. Nos parece que es un fallo que es satisfactorio para el Ministerio Público desde el momento en que se rechazó cualquier absolución solicitada por la defensa. La familia analizará recurrir de nulidad en tanto el homicida queda libre, obligado a pagar las costas del juicio, integrarse a un centro de reinserción social y pagar 800.000 pesos a la madre de Iván Ortiz.